Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro diseñito más para Halloween, espero les guste mucho, va a estar súper súper sencillo y yo ya tengo colocada lo que serían mis uñas, lo único que yo pasé a hacer es a remover el diseño que tenía anteriormente aquí lo que vamos a estar haciendo simplemente es perfeccionarlas y voy a estar utilizando el barrilito en esta ocasión en un grano mediano chicas y esto me va a estar ayudando a ir muy bien a lo que sería en áreas de cutículas y perfeccionar lo que sería mi uña para realizar el diseño, como les mencioné yo traía un diseño anteriormente pero lo removí así que voy a hacer un cambio de diseño para que ustedes puedan mirar cómo ustedes pueden cambiar de diseño súper súper fáciles y lo pueden realizar en su casa, si no tienen pulidora pueden utilizar lo que serían limas para eliminar cualquier diseño que ustedes tengan y aplicar un diseño diferente, súper fácil, así que bueno las dejo mirar regreso con ustedes para lo que sería el diseño ¡Gracias! 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 vamos a estar pasando con nuestra lima de mano y vamos a perfeccionar lo que sería la punta laterales para asegurarnos que las uñas queden en su punto y queden súper súper bonitas a este punto chicas no quiero hacer un relleno o no quiero acomodar lo que sería la área de cutícula porque solamente tengo una semana con las uñas, entonces tienen un poquito de crecimiento pero no como para hacer lo que sería el relleno, entonces no lo voy a estar haciendo simplemente voy a perfeccionar y voy a preparar mis uñas para hacer lo que sería el diseño en fantasmas las dejo mirar con lo que sería el procedimiento, regreso con ustedes de ser necesario ¡Gracias! 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 estar haciendo aquí chicas van a ser estos fantasmas que los he mirado mucho en las redes sociales que están muy muy en tendencia y ahora entiendo por qué son súper bonitos y súper fáciles fáciles de realizar lo único que vamos a estar haciendo es como un tipo serpientes o un tipo torcidos de acuerdo a su gusto y después de ahí vamos a estar pasando a rellenar completamente de blanco con lo que sería la misma pintura pueden pasar y hacer lo que serían las pequeñas manitas ustedes saben los fantasmitas como si estuvieran cubiertos como una sabana se miran completamente blancos y una mancha blanca básicamente entonces es lo que vamos a estar haciendo y ustedes pueden mirar aquí voy a estar agarrando una brochita más anchita para ayudarme a acelerar lo que sería el procedimiento y que sea mucho más rápido vamos a estar pasando a curar el lámpara por unos segundos para asegurarnos de que la pintura no se siga corriendo después de eso vamos a estar pasando a nuestro dedo índice y vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento en lo que sería este diseño chicas no hay ningún orden ustedes pueden hacer los fantasmas al tamaño que ustedes deseen a la altura que ustedes deseen en la posición que ustedes deseen ustedes pueden hacer y jugar con lo que sería el diseño y hacer lo suyo así que aquí voy a estar haciendo básicamente lo mismo voy a estar haciendo un tipo de serpiente así como una viborita y de ahí vamos a estar rellenando y pasando a curar las voy a estar dejando mirar ya que vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento en todas nuestras uñitas regreso con ustedes de ser necesario music licensing reimagined music 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 ¡Suscríbete! 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 Después de haber terminado vamos a estar pasando a agarrar una pintura negra y con la misma brochita vamos a estar haciendo los ojitos chicas y vamos a estar haciendo un tipo gotitas y va a ser básicamente el diseño el día de hoy. Quiero que miren, se mira súper bonito, súper tierno y súper súper fácil de realizar y este diseño fácil lo pueden realizar con esmalte, lo pueden realizar con geles, con pinturas, con lo que ustedes tengan a la mano, no hay necesidad de gastar tanto dinero. Así que bueno, espero les haya gustado mucho mucho este diseño, si te gustó por favor regálame un me gusta, suscríbete, no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un videíto, ya que les estoy subiendo tres vídeos por semana, dos de uñas y uno de peinados, así que bueno, recuerden pasar a aplicar lo que será su Touko, ya sea mate o Glossy. En esta ocasión estoy aplicando un Glossy y es de Not Polish, vamos a estar pasando a curar la lámpara por dos minutos solamente para asegurarnos de que todo quede bien curado y en su lugar pasamos a aplicar lo que sería aceite de cutícula y listo, el diseño habrá quedado. Muchas, muchas gracias, nos estamos mirando en un próximo vídeo, chao, chao. Artlist.io Chau. 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 Chau.